Pachuca se trepó momentáneamente al liderato de la competencia al vencer 3-0 al Toluca en el mismísimo Nemesio 10. Los diablos entran en una crisis tremenda al caer por tercera ocasión consecutiva, también la tercera en casa y exponiendo disputas internas que hacen pensar que el puesto de Ignacio Ambriz puede estar en peligro. Desde el inicio del juego, los son mostraron superioridad, la que se hizo presente en el marcador con el tanto de Víctor Guzmán, quien culminó una gran jugada colectiva al minuto 11. Los diablos no reaccionaron ante la desventaja, caminaban por el campo e Ignacio Ambriz hizo dos cambios antes de que terminara la primera parte, lo que provocó molestias en sus jugadores. La reacción de los diablos al inicio de la segunda parte, acabó con un error gravísimo en la salida para que Nicolás Ibáñez marcara su séptimo gol en el torneo al minuto 63. Jairo Moreno, a servicio de Fernando Navarro, puso el tercero al 85 y definitivo para que los Tuzos salieran victoriosos. Pachuca, a la espera de lo que haga Puebla, es líder del torneo con 22 puntos. El Toluca poco a poco pierde gas y las peleas internas hacen que no se vea cómo se va a arreglar el problema. Después de la jornada 10, los diablos se quedaron con 13 puntos.